Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Lo que tú me viste, Paquito Lo que tú me viste, ahora ¡Vamos! 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 ¡Soltero y convite! ¡Vamos! ¡La chica de Carmencita quiere bailar reggaeton! ¡Vice! ¡Ajá! ¡Vamos! 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 ¡Y la sordora! ¡No, me voy a hablar con la madre! Esperate, es que a ella no le gusta la cumbia A ella no le gusta la cumbia A ella le gusta esto Eso Eso le gusta a ella A ella eso le gusta Eso le gusta Eso le gusta Y es que ésta rica Yo entrando en la zona La cota tiene que arreglar En la calle ando suelto Pero por ti me quitó Si tú me lo pides Yo me bailo bonito Ay, ay Tú no eres babacito Tú no eres babacito Vaya ya, briquito Siganlo, siganlo, siganlo Agarles hija, agarles Ahí están las sombrías para ustedes Ya no quiero perder Toda la noche en la pared Estaba en otro En las sombrías Gracias No quiso bailar a chicas de aquí Bueno, avancemos, mi amiga, avancemos Gracias, somos Acompaq TRL Felices fiestas, Santiago Gracias, papá, mira La paleta, eh Buenas tardes Felices fiestas, Santiago Buenas tardes ¡Suscríbete!